han hecho, y por eso no queremos que manejen ellos. Nosotros, el territorio guaurani, ¿dónde está legalizado? Territorio guaurani. No está legalizado. Unas partes que están delimitadas y estamos, que están entrando más colonización, más problemas. ¿Cómo nos quieren dejar, cómo quieren proteger a esos guauranis o a esos taromenanis? ¿De qué hablan? Si nosotros mismos antes vivíamos bien, sano, agua limpia, árbol sano. Ahora, entonces, ¿qué quieren hacer? Por eso nosotros, si fuera nosotros, desde el principio, el recurso que sale del petróleo, si hubiéramos beneficiado, si hubiéramos manejado nosotros como guaurani, si hubiéramos estado de acuerdo. Hasta ahorita, ¿dónde tenemos guaurani? Hoteles, carros, aviones, no tenemos más pobreza, estamos haciendo. Por eso nosotros pedimos. Como una mujer, yo nacido en Río Nacino, en ahora que dice Yasuní. Ahora, ¿qué hablan de Yasuní? Tanta gente dice, claro que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo para explotar, podemos explotar, si no, nosotros también guaurani no estamos. Porque nosotros somos una mujer que hemos venido luchando, cuidando nuestra selva, nuestro río, nuestros árboles, para que nuestros hijos estén pidiendo, ahora que dice universidad, ¿dónde está en Amazonía Universidad? Nuestros hijos han estudiado en la Amazonía, principalmente. Hemos preparado en la Amazonía, bien estudiados, bien científicos, biólogos, hemos salido como guaurani. Pero cuando ya están ahora diciendo que van a, claro que van a decir, ¿dónde están viviendas donde territorio guaurani? Hasta ahora no hay unas viviendas. Claro que cuando ha habido muchos reclamos, marchas, paros, ahí sí están haciendo recién en una comunidad que se llama Bataburo y Tigüín, están construyendo mil años. Eso, nosotros, yo soy una mujer que ha venido de Amazonía. Queremos, si van a hacer así, nosotros ni un momento no estamos de acuerdo. Si van a beneficiar para todo, estaríamos de acuerdo. Y también los saberes, los que son curanderos, los que curan la selva, los saberes ancestrales que son, los viejos guaurani o ancianos guaurani, que dicen, cuando explota, la vida de guaurani está en peligro y la vida de Taromenán está en peligro. Así entonces, por eso yo pido, los asambleístas deben dejar un artículo donde dicen, guaurani sí hicieron, tienen que ser consultados, informados, como dicen los artículos, porque si no, ni un momento nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros somos de, donde sale el recurso, el petróleo, en la Amazonía, más hemos sido contaminados, más hemos sido destruido el territorio guaurani. Por eso motivo, nosotros, nuestros hijos, ¿dónde están estudiando? No están estudiando cuando queremos tener universidad, nos cuesta. No hay, ¿quién paga? Nosotros tenemos que trabajar uno mismo para estar. ¿Y dónde están beneficiando nuestros hijos? Nada, entonces por eso, si nosotros, si toda la gente guaurani todavía hasta ahorita no saben los viejos de Yasunín cuando quieren explotar, tienen que ir al fondo a decir a los viejos si están de acuerdo o no están de acuerdo. Ellos nos tienen que decir a nosotros si estamos de acuerdo para explotar, si no, no. También pregunto, hospital guaurani, ¿dónde estamos teniendo un hospital guaurani? ¿Dónde sale el petróleo? ¿Dónde está hospital guaurani? Mejor, medicinas ancestrales hemos manejado. Por eso, desde hoy día, si quieren construir, deben ser consultados a guaurani, informados, porque así dicen, pero ahorita, ¿qué está pasando? Pero nosotros, como reclamo de Amazonía, no hemos beneficiado como guaurani, donde dice el gobierno ahorita, viviendas, obras, va a dar lindo, pero desconocemos nosotros en territorio guaurani. Eso nos pasa a nosotros. El recurso que sale, el petróleo, ahorita que dice, la asamblea aprueba, diciendo, 5% van a manejar los juntas parroquiales autónomos. Ellos no son guaurani. Ellos nada tenemos que saber. Ellos no, son muy aparte. Ellos nos han negado a nosotros, a guaurani, que vivimos en la manzonía. Ellos nos han negado. Entonces, nosotros, por ese motivo, no estamos de acuerdo para que ellos manejan. Más bien, si ustedes, asambleistas, nosotros pedimos, no debe ser así. Los guauranis hubieran manejado hasta 7 empresas que salen. Sigue saliendo el barril de crudo de la Amazonía, que hemos beneficiado hasta ahora. Yo reclamo, porque es mi casa, sale petróleo. Entonces, yo no estoy de acuerdo para, debe ser consulta para otra vez Yasuní. Todos los viejos no están de acuerdo. Entonces, yo pido como una mujer guaurani. Nosotros hemos venido para dar este mensaje, para que oigan, asambleísta, y pongan un artículo. Sí, guaurani, hablaron. Porque si no, nosotros cuando no hablemos, no estamos de acuerdo. Porque todo el mundo puede decir, está a favor de Yasuní. No estamos. Porque para eso está en Yasuní. Nacimos en Yasuní como una mujer. Y debe ser consulta. Nada más. Gracias. Escuchábamos la intervención de Alicia Callagua, vicepresidenta de la organización NAWE de la nacionalidad guaurani del Ecuador.